11 y 7 minutos en toda la República Argentina, les recuerdo que nos están sintonizando, ¿no sintonizan a esta altura? No, no. Queda muy antiguo decir sintonizar, ¿no? ¿Cómo es que se dice? No, no me sale ahora como se dice. Nos pueden buscar por www en internet, ¿no? Por lars.com.ar, la rz.com.ar, literalmente la rz.com.ar. También por Lars Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter. No sé por qué la lista que veo es Facebook, Twitter y Instagram y siempre la digo al revés. También pueden llamar al 11-22-62-77-28. Y por supuesto, estamos en vivo por Instagram, en Club Z Radio, también por YouTube y también por Facebook. Bueno, no en vivo en todos lados, pero sí estamos. La cuestión con lo que estamos escuchando de fondo, que es nuestra cortina de todos los días, es porque vamos a presentar a quien todavía no se, bueno, por lo que yo tengo escrito o he leído, todavía no se autodenomina el inventor. Pero digamos que de alguna forma es el creador del auto a basura. O sea, el auto, en vez de a nafta o a gasol, bueno, a nafta, un petróleo, algún derivado del petróleo. O a gasol. Claro, o a gasol es a basura. Estoy hablando de Edmundo Ramos, ingeniero electrónico y mecánico. Buenos días, Edmundo, Federico Roveda y Rubén Villanueva te saludan. Bienvenido a Club Z. Bueno, ante todo, buenos días, Federico y Rubén. Muchas gracias por esta entrevista. Espero que ustedes me estén escuchando bien. Yo los escucho muy entrecortados. Acá te escuchamos perfecto. Decime vos cómo va y si no, mientras tanto, lo van a ir tratando de corregir la colección a lo sumo. Si seguís de esta manera, cortamos y volvemos a hacer el intento por otra línea telefónica. ¿Te parece? Bueno. Dale. Escucho. Estoy a su disposición. Él escucha entrecortado, Juana. A ver, Edmundo, contanos un poquito. Primero, vos estás, sos cordobés y estás en la mitad de, estás realizando un raid desde la Quiaca hasta Ushuaia, con un auto que anda a basura, que su combustible es la basura, que lo creaste vos, inclusive. ¿Ahora estás a la altura de Mendoza, puede ser? Ah, bueno, no. Ya llegué hasta Cabo Vírgenes y volví a Anizacate. Así que en este momento estoy en casa, en Anizacate, en una localidad de la provincia de Córdoba. Bien. Y cómo fue, primero, contame cómo fue ese raíz, cómo lo llevaste, cómo, 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 cómo. Bueno, en total fueron 10.500 kilómetros en Anizacate de la Quiaca, la Quiaca hasta Cabo Vírgenes y Cabo Vírgenes de vuelta a casa en Anizacate. Ah, claro. Entonces, a partir de la Quiaca y a medida que fuimos bajando a través de las entrevistas, nos fue a través de la difusión, la gente empezó a conocernos y ya a partir de la mitad del recorrido aproximadamente la gente me fue siguiendo a través de Facebook y nos esperaba, nos esperaba con los residuos. Qué locura. Al principio, cuando yo llegaba a una ciudad, tenía que empezar a preguntar qué tipo de residuos se generan, por ejemplo, llegué a Cafayate, empecé a preguntar qué residuos se generaban y me decían, bueno, acá hay muchas viñas, podas de viña, me dieron podas de viña, me dieron viñas secas y con eso continué el viaje. Pero a partir de la mitad del camino ya no necesitaba preguntar qué residuos se generan en cada ciudad porque ya la gente me esperaba con bolsones, cajones, montañas de residuos. Así que me fue más fácil ir buscando residuos para llegar a destino. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, también es el poder de la comunicación de hoy en día, ¿no? Esto de WhatsApp, esto de Internet, esto de que de un momento a otro te hacen conocido, estás en Mendoza y ya te están conociendo en Cafayate, como decís vos. Sí, bueno, el tema es no solamente el poder de los medios de comunicación, Facebook, las redes, sino, como dices tú, sino también la hospitalidad de la gente. Me estaban juntando residuos, me esperaban con distintos residuos, después nos ofrecieron hospedaje, nos ofrecían comer, casa, comida. Cuando tenía problemas mecánicos, tuve varios problemas mecánicos, los mecánicos me ofrecían el taller para hacer la reparación. Así que llegamos a destino porque la gente fue muy amable, muy hospitalaria, muy solidaria. Y eso es lo que a mi esposa y a mí nos daban el impulso para hacer mi viaje, porque sabíamos que íbamos a encontrar siempre un ángel de la guarda que nos iba a ayudar en el camino. Y Edmundo, cuéntame, más allá del raíz, que ya de por sí hacer un raíz así es, o sea, es para tenerte un rato y charlarlo, ¿no? Porque los paisajes que habrás pasado, más allá de todo lo que estás contando, que es mucho, mucho, realmente es mucho. Que la gente apoye, aporte, que estén ahí, que te ofrezcan, que te ayuden, ¿no? Que en Buenos Aires, capaz que en Córdoba sí, pero en Buenos Aires esto no se escucha tanto, de tanta solidaridad, lamentablemente lo digo, ¿no? De tanto apoyo, y la verdad es que ya de por sí es interesante todo ese camino. Pero contame un poquito del auto, es decir, ¿cómo se te ocurre lo de generar un auto que sea a basura? El auto lo construiste todo entero vos, es un auto el cual adaptaste para esto. A mí, yo lo primero que se me vino a la cabeza, y perdoname que dé tanta vuelta con la pregunta, pero es, cuando vi la película Volver al Futuro, que le ponían basura al auto para viajar al futuro. Me imagino que tendrás esa imagen en tu cabeza. Es así, la basura, bueno, hay muchas preguntas. La basura, por ejemplo, que a vos te daban cuando te recibían en cada lugar a donde llegabas. ¿Automáticamente la cargas y automáticamente pasas a ser combustible? ¿O cuál es el proceso para que esa basura se haga combustible? Son demasiadas preguntas, voy a tratar de ser conciso. ¿Cómo empezó esto? La idea fue que en el mundo estamos utilizando, en todo el mundo estamos utilizando petróleo para mover vehículos y para generar energía eléctrica a lo loco. Como si el petróleo fuera infinito, pero resulta que no es ningún secreto para nadie que el petróleo se va a acabar. Algunos dicen 15 años, otros dicen 40, pero el petróleo se va a acabar. Entonces la idea fue anticiparnos a esa situación inevitable, tratando de reemplazar los derivados del petróleo con la nafta en los vehículos. Porque cuando se acaba el petróleo, entre las tantas preguntas que me hice, fue las máquinas agrícolas que siembran y cosechan la comida nuestra, cuando se acaba el petróleo van a dejar de sembrar y cosechar y digo, cuando se acabe el petróleo nos vamos a morir todos de hambre. Entonces la idea fue con qué reemplazar el petróleo, pero con algo que no se acabe nunca. Y enseguida, yo no sé si fue subconsciente, porque yo ya había visto la película, pero no fue una cosa consciente. Si fue subconsciente o si no es la lógica de reemplazar el petróleo por basura, porque la basura, los residuos, es combustible. Nosotros estamos tirando, al tirar residuos, al tirar basura, estamos tirando combustible. Lo que pasa es que como hoy día el petróleo es más accesible, entonces uno tira un tipo de combustible y utiliza otro. Fueron 10 años de investigación, desarrollo, fue muy duro. Y al final compré una Ford Falcon Ranchera, modelo 83. Y el motor es el mismo, no es un motor especial que funciona con gasura. Gasura es la abreviación de gas de basura. Lo único que tuve que hacerle es un pequeño accesorio arriba del carruador, que es una válvula mariposa, que es para elegir, porque mi vehículo no es que sea trifásico, sino que, porque sea eléctrico, es trifásico no porque sea eléctrico, sino porque funciona con nafta, con GNS y con gasura. Es un vehículo que funciona con tres combustibles. Pero el vehículo es el mismo, el original con el cual vino el motor. O sea, que adaptaste, claro, la basura para convertir en gasura la adaptaste en esta Ford Ranchera. Así es, porque el gasura tiene la misma potencia que el GNC, la diferencia del GNC que trabaja con presión y el gasura trabaja con aspiración, el motor aspira. ¿Qué tipo de residuo uso? Tienen que ser residuos secos y combustibles y orgánicos. Como por ejemplo, cáscaras, carozo, madera, semillas, bellotas de roble, restos de poda, carbón, etc. Cuando me entregan los residuos, cuando llego a una ciudad, lo primero que busco es la carbonilla. La carbonilla es el polvo residual, el residuo que generan las carboneras. Cuando reciben el carbón a granel, lo rompen con un martillo y lo embolsan en bolsa de papel para poder venderlo para hacer asado. El polvo ese que sale de carbón, digamos. Exacto, ese polvo es el que a mí me da más autonomía, más velocidad, más rendimiento. Primero busco eso, porque yo en realidad lo que más me interesa utilizar es carbón. Entonces cuando me dan residuos que no están carbonizados como el carbón, tengo que carbonizarlos, es un procedimiento muy sencillo, se usa dos tambores de 200 litros, y después, una vez que están carbonizados, después los puedo utilizar en mi gasificador. Básicamente creo que contesté las dos preguntas más importantes. Creo que sí, creo que sí, si no, no importa, ya se nos viene más a la cabeza. Este proceso de, no sé si llamarlo descomposición entre lo que es la basura para llegar a la gasura, que decías recién, ¿cuánto tiempo te demora? Es decir, si vos te hiciste un viaje, de Ushuaia a la Quiaca. Entonces, en cada parada, ¿cuánto tiempo necesitabas vos para reponer el tanque y poder seguir viaje? Bueno, yo cuando hice recién el resumen, omití una parte porque quise ser conciso, y vos me reflotás la pregunta. Bien, mejor. Lo mío no es un biodigestor. El biodigestor es un contenedor gigante que jamás podría entrar en un vehículo, y que se llena de basura húmeda, muy húmeda o mojada, y a través de la fermentación, de la putrición, después de varias semanas, produce metano, que es un gas combustible. Lo mío no, lo mío es un gasificador, que es una cosa muy sencilla, es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros. Por la tapa se llena con residuos secos de combustible, se cierra la tapa, por abajo se prende fuego y por arriba sale el humo. Yo lo que utilizo es el humo, que es la combustión incompleta de la basura, es monóxido de carbono, que es un gas combustible. El humo sale con cenizas y polvo, entonces tengo un par de filtros para que el humo llegue lo más limpio posible al motor. La diferencia entre el migasificador y un biodigestor es que el biodigestor no necesita semanas para producir un gas combustible, y además es inmenso. Mi gasificador es un tacho que entra en la parte de atrás de un vehículo, y que a los 20 minutos de haber sido encendido, yo ya estoy en la ruta. No tengo que estar esperando semanas, sino que yo lo enciendo y ya estoy en la ruta. ¿El biodigestor? ¿Cómo es biodigestor? ¿Qué dijiste? Lo mío no es un biodigestor. Ya sé, pero dijiste, biodigestor dijiste. El biodigestor sería con lo que se fabrica el gas para los autos que trabajan a hacer GNC, ¿puede ser? Bueno, en realidad los autos utilizan GNC que proviene del petróleo. Del petróleo, no de ahí. Perfecto. No, el GNC, el biodigestor produce metano y que se usa en las casas, en el campo. Está bien. Pero el GNC de los vehículos sale del petróleo. Bien, era para aclarar, para entenderlo yo y traducirlo también a Doña Rosa, ¿no? Rubén. Exacto. Edmundo Rubén te saluda. Y este proyecto, ¿ya lo llevaste a algún ministerio, algún lugar donde se pueda elaborar ya para los demás autos? Donde ya se pueda utilizar... Bueno, en este momento de entrevista se pueden descargar gratis fotos, videos y los planos. Los planos se pueden descargar gratis en mi página de Facebook que se llama Auto Espacio A Espacio Basura. Auto a basura, ahí se puede descargar toda la información gratis. Ah, ya dejaste los planos, todo. Para que... Económico, de tal punto que estoy abriendo la información al mundo. Claro. A tal punto de que como esto se puede descargar en cualquier parte del mundo, nos podemos sentir orgullosos de que esto es un regalo de Argentina para la humanidad. Para la humanidad. No me interesa llevar a ningún... a estar esperando políticos que me van a prometer que me van a ayudar. No, yo me estoy divirtiendo con esto y todos los descubrimientos los subo a mi página de Facebook, todo el mundo los puede descargar. ¿Y te contactaron de algún lado? Me contactan de todo el mundo, yo recibo 200 mensajes a través de Messenger de todo el mundo que lo están descargando, pero no para autos. Lo usan para motogeneradores eléctricos que están lejos de las zonas urbanas. Claro. O para motobombas, para extraer agua que está en medio de la selva y que tienen la madera tirada por todos lados. No tienen que andar haciendo 200, 300 kilómetros para buscar combustible, siendo que el gasificador es un tacho con una tapa de ojero y la madera está tirada por todos lados. Y Michelle, ¿sabés qué me llama? O sea, yo estoy casi, casi, casi seguro de lo que me vas a decir al respecto, Edmundo. Pero, ¿por qué no lo usás comercialmente, esta patente? ¿O todavía no tenés la patente de esto? No, no, por supuesto. El 2 de octubre del 2019 salí a la calle por primera vez con el auto a basura y el 3 de octubre llamé a un gestor de patente y dije, quiero patentarlo y a partir de entonces empezó el proceso de patentamiento. El gestor me dijo que el proceso de patentamiento dura entre 4 y 5 años. Yo estoy más o menos en la mitad, casi en el tercer año, así que recién dentro de 1 o 2 años voy a saber si me otorgan o no la patente. Claro. Esa es la otra razón por la cual tampoco me contactan conmigo, porque si toda la información se puede descargar gratis en mi página de Facebook y yo no tengo la patente, nadie necesita contactarme para pedirme permiso. Claro, ni nada. Por eso me lo preguntaba. Igual, no sé por qué me esperaba una respuesta quizás más al estilo hippie. Es decir, no, mirá, claro, porque es algo que nos puede beneficiar, si nosotros los seres humanos en todo el mundo no fuéramos animales que estamos acostumbrados a competir y a ser ambiciosos al cohete. Es decir, porque una cosa es tener una ambición para tener la vida que vos elegís y otra cosa es ser ambicioso por demás. ¿No? Si no fuéramos así, lo que vos estás haciendo sería un bien para todo el mundo, que de hecho lo es, de hecho lo es. Pero no puedo dejar de pensar que alguien va a agarrar eso, lo va a patentar como suyo, ya que no lo tenés patentado. Y ojo, y aclaro también, cuando hablamos de patente a Doña Rosa, no estamos hablando de la patente chapa del vehículo, estamos hablando de la patente del creador, de la creación, del invento que generó el mundo. Entonces, me puedo pensar que va a haber muchos que van a querer sacar ventaja de eso y realmente me daría bronca que vos no lo hagas. Va, es una decisión tuya, pero que vos no tengas esa ventaja. Bueno, yo inicié la patente en el 2019, cualquiera que ingrese la patente después de esa fecha, ya llega tarde, porque yo llego primero. Si alguien lo patentó antes, bueno, yo estaré en la cola, estaré después, habré llegado tarde. De todas formas, no tengo ningún interés económico en esto, si alguien quiere hacerse multimillonario, armando una fábrica de gasificadores de gasura, yo con mucho gusto los puedo asesorar gratis. Me han ofrecido trabajar para gente, pero yo prefiero divertirme con lo que estoy haciendo. Y si se hace multimillonario, mejor. Mientras sea un beneficio para la humanidad, yo me voy de este mundo habiendo dejado una huella positiva, ¿no? Esa es la idea. Me parece perfecto. Aparte, el mensaje es claro y conciso. Esto no es solamente para vos, es para el mundo. Ojalá todos podamos ser más así. ¿Qué querés que te diga? No te puedo decir otra cosa. Y es que es la verdad, ¿eh? Es que es la verdad. Ojalá todos podamos. ¿Cuánto tiempo te llevó desarrollar todo esto para tener esta autonomía con el vehículo? Bueno, no fue nada fácil. Yo esto empecé con esta idea loca en el 2008. Tuve 10 años investigando a ver qué cosas había en el pasado. Haciendo cálculos teóricos, cálculos de ingeniería, potencia del motor, potencia del gasura, qué sé yo. Fueron 10 años de investigación. No había nada parecido. Mi punto también fue unos gasógenos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial cuando el combustible se utilizaba para fines bélicos. Pero los gasógenos resultaron ser muy grandes, muy pesados, complicados, difíciles de diseñar, difíciles de armar, difíciles de manejar. Y como mi intención era de que esto fuera tan sencillo que cualquier mundo lo pueda copiar, en el gasógeno, el flujo interior, adentro del gasógeno, el flujo es hacia abajo, es descendente. Entonces yo lo que hice fue invertir el flujo, hice el flujo de abajo hacia arriba, ascendente, y así se me simplificó el equipo. Terminó siendo un tacho con una tapa y dos agujeros. Yo irónicamente le pido perdón a la comunidad mundial por no haberlo podido hacer más sencillo. Un tacho con una tapa y dos agujeros. Lo único que falta. Que encima le pida disculpas. Edmundo, ¿de qué manera la gente, si es que te interesa, se puede contactar con vos? Bueno, volvemos a repetir, en mi página de Facebook que se llama Auto a Basura, está toda la información, incluso están los análisis de los gases de combustión que salen por el caño de Cápiz. Mientras yo estoy conduciendo, no solamente no contamino, sino que estoy aportando un 20% de oxígeno al ambiente. Como dicen por ahí, es como un árbol con ruedas. Los petroleros te van a mandar un sicario, te lo aclaro. Te van a mandar un sicario. Están a pinchar la rueda del agua. Claro, yo que vos me empiezo a callar la boca porque te van a venir a buscar, te van a querer pinchar el tanque. Te lo aclaro. Bueno, ustedes de las redes, ustedes y la gente que... que a través de Messenger, que es el contacto conmigo, a través de Messenger, a veces a uno dicen también lo mismo, ¿no? Que tenga cuidado, que me va a hacer desaparecer, que se yo. Y yo le digo todo lo mismo. Eso depende de ustedes. Cuanto más difusión tenga esta, y termine siendo realmente conocimiento público, todo el mundo haya bajado de los planos, no tiene sentido que me amenacen, porque las petroleras van a matar a todo el mundo. Claro, claro. Así que ustedes mismos me están ayudando en ese punto en particular, ¿no? Me alegra poder ayudar en algo tan grandioso como esto, que realmente es lo que ayuda. Edmundo, te mando un abrazo muy grande, te felicito por, realmente, por lo que estás haciendo, porque no es, insisto, no es un invento, no es una cuestión egocéntrica tuya en la que, ¡ay, soy un gran inventor! No, estás inventando algo que realmente, y lo estás dando a conocer al mundo gratis, que realmente nos va a ayudar. Nosotros tendríamos que ser más conscientes para poder utilizar esto de buena manera. Así que te agradezco lo que estás haciendo por todos nosotros, te agradezco esta comunicación, el tiempo y la paciencia que nos tuviste. Bueno, si tengo 30 segundos, tengo que ir a mi próximo proyecto. Y los que quieras. Y espero que estés sentado. Dale. Así como yo ahora estoy usando el gasura, que es gas de basura orgánica, yo ya empecé a experimentar y subí, mis primeras experiencias las subí en mi página de Facebook, va a ser el plástigas. O sea, mi aspiración es que mi auto a basura y los autos a basura que hayan en el futuro usen como combustible y limpien el planeta de la basura plástica. Sería, pero, sería tremendo. O sea, ¿vos entendés que podría ser más que Superman con esto? Es decir, estás salvando al mundo en serio si esto es realidad. ¿Cuánto tiempo te va a llevar descifrarlo? Mira, es difícil de saber. Yo cuando empecé con el auto a basura, nunca pensé que iba a llegar 12 años. Me costó muchísimo convencer a mi forfado en Corranchina que tenía que funcionar con basura, con gasura. Y al final logré hacerlo. Así que esto puede ser... Yo ahora tengo mucha experiencia en esto. Así que esto puede demorar meses o años. Pero mi señora, que me conoce poco, hace 20 años que estamos juntos, me dice que yo soy muy cabezadura. Cuando se me mete algo en la cabeza, no paro hasta lograrlo. Se ve, se ve. Se te nota que debe ser así. Se te nota. Pero bueno, bienvenido sea siempre y cuando se hagas estas cosas por todos. Igual no estaría mal si... Después de esto, si querés hacer algo para vos solamente, también yo te apoyo. Porque ya te vuelvo a decir con lo que hiciste y con lo que vas a hacer... Y cuando estés por Buenos Aires, vamos a dar una vuelta. Sí, venite. Cuando estés por Buenos Aires, por favor, avísá. Quedemos en contacto. Yo te voy a mensajear o hinchar para ver cuando estás por acá, si conocemos la máquina, te venís al estudio con la RA, con el auto, todo. Y damos una vueltita. Y damos una vueltita. Bueno, entonces les devuelvo la pelota. Yo quiero ir, bueno, yo hice de la Quiaca hasta Ushuaia, a través de los Andes, a través de la costa, pero no pasé por Buenos Aires. Porque no me gustaría caer a Buenos Aires como un paracaidista, que nadie entiende qué es lo que hagan. Empiezan a preguntar si son tachos de miel, qué sé yo. Me gustaría que haya una difusión previa, que claramente yo pueda llegar a un lado y poder ir a la universidad tecnológica o a las escuelas técnicas o al estudio de ustedes, pero que haya una difusión previa para que tenga sentido el viaje, y no que yo llegue ahí como un paracaidista y me vuelva sin haberlo difundido. Dale, vamos a hacer eso. Así que les devuelvo la pelota. Dale, yo la agarro, yo la agarro la pelota y empezamos a contactarnos. Vamos a ver cómo pasa esta semana y empezamos a contactarnos para tratar de hacer esto para la segunda mitad del año. Dale. Bueno, ahí está, listo, estoy en sus manos. Bueno, entonces, un abrazo en contacto. Un abrazo en Ando Grande, el mundo, un gustazo. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.